¡Hola! Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Y qué sabían los primeros judíos creyentes en el Mesías? Que puede ser casi un misterio para esta generación. Ellos sabían algo. Porque yo tengo un libro que me dice que oraban por las personas que no podían caminar y caminaban. Y esas personas ciegas que podían ver, ellos sabían algo. Bueno, encontramos no sólo una oración antigua que usaban, sino que iré más allá y diré que está escrito en la Biblia que era la oración que abría a lo sobrenatural. ¿Quieren aprenderla? ¡Yo también! A ver, estaba recordándome y dije, oye, ¿recuerdas cuando ni siquiera creías en el Mesías? Y estuviste interrumpiendo esa reunión de oración cuando esos buenos ruidosos religiosos trataban duro de convencerte de que Jesús era el Mesías. Pero había una cosa que me intrigaba inmensamente. Ellos dijeron que tenían una lengua sobrenatural que venía de Dios. Y conozco a algunas personas que dicen que no quieren que no creyentes oigan la lengua sobrenatural, pero mi intriga no tiene fin. Y luego, después de volverme un creyente en el Mesías, quise esa lengua sobrenatural. Y entonces fui a una reunión y alguien oró por mí. Dijeron, bueno, habla en la lengua sobrenatural. Y yo, bueno, tú sabes, nadie me dijo que tal vez no podía. Me da gusto que no sabía nada. Era como un pequeño niño. ¿Entiendes? Así es como debe ser. Y comencé a hablar en una lengua sobrenatural. Pero entonces, inmediatamente, una vocecita en mi cabeza dijo, lo estás inventando. Sé que ninguno de ustedes ha tenido ese problema. Ninguno lo tuvo. Bueno, esa vocecita, estoy seguro, le habla a muchas personas. Y yo, así me detuve, porque amo a Dios. No quiero inventar nada. Y un día estaba con un rabino que recibió a Jesús, un rabino ortodoxo. Y comenzó, él dijo, me llamó porque lo conocía antes. Él dijo, Sid, ven aquí, esta mujer quiere oración. Había una mujer que estaba embarazada. Y el doctor dijo que tenía un mortinato fetal. Y yo, un nuevo creyente, ¿me pides a mí que ore para que una persona muerta vuelva a la vida? No sabía qué orar hasta que de pronto comencé a orar en mi lengua sobrenatural, la cual dudaba que en realidad fuera de Dios. Y después de terminar de orar, ella se fue y el rabino preguntó, Sid, ¿dónde aprendiste esa antigua forma del arameo? Yo hablo poco hebreo, solo el hebreo para el bar mitzvah, ¿sabes? Y cuando él dijo eso, no solo dijo que era una forma antigua del arameo, él me dijo qué fue lo que oré, porque él conocía esa lengua. Y él dijo, oraste para que ese niño, el espíritu del niño, esté con Dios el Padre y esté en paz. Dije eso. No, 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 ay, yo no pude ser el que dijera eso con mi mente. Y desde ese punto, nunca dudé de que esa lengua fuera real. Verás, cuando oras en lenguas sobrenaturales, haces lo que yo hice, un bypass mental. Lo que significa que no solo lo estás sacando, no sale de tu mente, lo estás sacando de tu espíritu. Y no estás orando desde tu mente, estás orando desde tu espíritu. Ya que tu mente no sabe lo que haces, tu mente discutirá contigo. Así que dirás, mente, aquiétate. Pongo a mi espíritu a cargo. Y así, cuando oras en esa lengua sobrenatural, no existe duda. Ninguna. Ninguna. En absoluto. Estás orando. Oras con fe. Perfecta. ¿Cómo te gustaría que cada oración que ores, no con el 99.99%, 100% de fe pura, cada vez que oras en esa lengua sobrenatural? Y no solo es un 100%. Verás, estás lidiando con la punta del iceberg cuando ves a alguien con un problema. 95% de ese iceberg que no puedes ver con los ojos naturales. Es verdad. Ahora tomas decisiones, oras por las personas. Y esa pequeña parte del iceberg, la punta, es lo que ves. Pero la acción está en el mundo invisible. ¿Qué tal si el Espíritu Santo supiera todo lo que se requiere para arreglar el problema? Tú no sabes eso. Pero Dios sabe eso. Y puedes orar por medio del Espíritu Santo. Oraciones perfectas. En fe perfecta. Reconoces el arma que es esa. ¿Te das cuenta de por qué alguien no quiere que hagas esto? ¿Te das cuenta de por qué la iglesia? Y sabes que odio decir esto. Donde hay creyentes que creen en las lenguas han bajado de categoría esta práctica y en algunas iglesias lo han abandonado. Bueno, es controversial, sí. Vuelve loco al diablo. Por supuesto que es controversial. Pero voy a decirte algo. Para cuando termine de enseñarte, mientras te enseño, algunos no van a... No podrán parar de orar en lenguas. Va a manifestarse dentro de ustedes. Pero, cuando volvamos, voy a decirte lo que haces cuando oras en lenguas. Y puedo decirte esto. ¡Yo regresé! ¿Sabes a qué me refiero con regresé? No es que estuviera descarriado. Nunca me he desviado a alabado Dios por su misericordia. Nunca me he descarriado desde que soy un creyente. Pero regresé. Así es como regresé. Solía orar una hora diaria en mis primeros días caminando con el Señor. Pero luego me ocupé en otras cosas. Porque ni siquiera sabía la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero regresé. Pero regresé. Regresé a orar una hora al día y regresaré ahora.